En mi comunidad, la mayoría de personas son agricultores y luchamos para vivir día a día. Muchas mamitas y sus bebés fueron de poca salud y desnutrición. Aquí en Fibuspán, hemos trabajado por más de 10 años en resolver desigualdades de salud y apoyar a la población indígena. Nuestro programa provee un servicio de salud básica a más de 20.000 personas. Queremos hacer crecer nuestro programa actuales para mejorar la salud materna de los niños, enfocándonos en una ventaja de oportunidad desde el embarazo hasta los 2 años. A través de este proyecto de Fibuspán y nuestros socios, impulsaríamos nuestros programas en las comunidades rurales para enfocarse en la nutrición maternal y infantil, promoviendo el consumo de dietas ricas en nutrición tradicionales, mejorando el acceso de agua limpia y asegurando acceso a la salud de calidad. Todos los niños tendrán la oportunidad de una vida saludable. Nuestro proyecto es sostenible y es de la comunidad. Usaremos las bases de nuestra propia cultura purruá con medicinas modernas para mejorar la salud maternal y infantil y el bienestar de nuestra comunidad y nuestra tierra en el proceso. ¿Apoyarían nuestro proyecto? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!